Música Este vamos amigos testigos de Jehová y público en general Bueno yo me encuentro pues un poco así de concertado Como los testigos de Jehová comentan acá en Youtube Y dan comentarios pues bastante carentes de conocimiento Afirmando pues la validez y la importancia de esta profecía de Daniel 4 De los 2520 años de los 7 tiempos y el año 606 Y se pone a discutir que la fecha correcta fue el 607 Porque el año 0, un año más, un año menos Y le da una importancia a esa fecha Como una fecha profética correcta Que la sociedad Watchtower se apoya actualmente Para decir que en el año 2014 empezó a acentuarse Las calamidades, los desastres en la tierra Las guerras, los terremotos, hambres, miseria Nación contra nación, rumores de guerra, falsos profetas Y que este Eso empezó en el año 2014 De nuestra era Y que eso estuvo profetizado en Daniel 4 Entonces yo me quedo siempre sorprendido Y me hago una pregunta Si esa profecía de Daniel 4 Con esas fechas de De los 2520 años De los 7 tiempos Y el 606 Más el año 0 Nos lleva el 607 Y por ende Al año 1914 Me pregunto ¿Por qué esa idea No tuvo primero Nelson Barber Como adventista del segundo venimiento? ¿Qué? ¿Que Dios le dio la verdad? La profecía de Daniel 4 A Nelson Barber Como adventista del segundo venimiento? ¿Por qué no se respetó Dárselo a Chester Russell? Pues como iluminado Como el escogido Como el único profeta de Dios ¿Por qué se lo dio primero A John Aquila Brown En 1923 Para que tuviera esa concepción De los 2520 años Y el año 604 Que él usó como base Para su cálculo ¿Por qué se lo dio Después a Guillermo Miller? Miller también lo tuvo Esa concepción De los 2520 años Tomado de John Aquila Brown Entonces uno se hace preguntas ¿Por qué Dios se lo daría? Pues como un alimento espiritual Como una inspiración Del Espíritu Santo A los adventistas Milleristas Y después a los adventistas Es un advenimiento No es un barbo Para que finalmente Acabara en la Watchtower Mejor no se nos quedó Todos como adventistas Pues ¿Por qué tanto se defiende Esa doctrina Que no pertenece a la Watchtower Se pertenece a los adventistas? Entonces uno se pregunta ¿Por qué tenemos que pues Honrar tanto A esa supuesta profecía De Daniel 4 De los 7 tiempos Como una verdad De Dios En que esa verdad Era llegar En el año 14 Para poder Sustener Y justificar Que en ese año Empezó la parucía De Jesús En forma invisible En la tierra Y de ahí adelante Han comenzado A verse La supuesta señal Con los sucesos Príos a la venida De Jesús En una nube Entonces Muchos hijos Pues ignoran Pues qué cosa fue Lo que enseñaron Este Nelson Barber Y Chester Russell Cuando eran adventistas De segundo avenimiento Sobre este tema De Daniel 4 Y se podrán sorprender Que no tiene nada que ver Con la presencia De Jesús En el año 14 Y menos aún Como el comienzo De la De las señales De la venida de Jesús Que los Que ellos ya llaman señales De la presencia Previa De los sucesos previos A la venida de Jesús Para ser armagedón Y entonces Está lejos De ser eso Lo que pensaron Nelson Barber Y Chester Russell Cuando Trasladaron Esa Doctrina De Daniel 4 A la Watchtower En 1879 Está por lejos Muy lejos Los estudios que van De lo que Enseñaba Y quería De Pastor Russell Están perdidos En el espacio En realidad Esa doctrina De De la De la Profecía De Daniel 4 Es Una Doctrina Totalmente Inválida Fuera de todo sentido Se demostró que Nunca acabaron Los tiempos gentiles No sirve No sirve para nada Y se demuestra Que esta No sirve para nada Fíjense ustedes Voy a Mostrarles Que fue lo que El señor Pastor Russell Con Nelson Barber En 1877 Cuando Estaban juntos En la iglesia Adventista Y comenzaron A madurar Esta idea Que ya lo había Pues como le digo Tomado Guillermo Miller De John Aquila Brown Esto de Daniel Capítulo 4 Y que los 7 tiempos Llevan a 2520 años Y después Tomaron el año De 606 Vemos que cosa Escribieron ellos Todos en este libro Se llama Tres mundos Que voy a presentar En continuación Fíjense ustedes Les voy a leer Una página importante De ese libro Aquí podemos ver El libro Tres mundos Y la cosecha De este mundo Escrito y publicado Por Nelson Barber Con ayuda de Charles T. Russell Tal como podemos ver Acá En este prefacio De este libro Escrito en 1877 En Nueva York Cuando Charles T. Russell Formaba parte De la iglesia Adventista De segundo Avenimiento Encabezada Por Nelson Barber En este libro Escribieron La interpretación De Daniel Capítulo 4 Que habla pues De los 7 tiempos Y de los 2520 años Del año 606 Antes de Cristo Como lo que hay En Jerusalén Cuya sumatoria Arimética Nos da el año 114 Como el fin Del tiempo De los gentiles Y veamos Que os enseñaron Ellos dos Si es cierto Como Dicen los Decidos Que va La importancia De esta profecía De Daniel 4 Que indica La parucía De Jesús En venir del cielo En forma invisible Con todo su poder Y gloria En su reino Coronado Como tal En los cielos Si eso se refería Realmente Esta profecía De Daniel Capítulo 4 Que tanto Defienden En Youtube Protesivo de Jehová Yo quisiera Llevaros acá A la página 83 De este libro Para ver Que cosas Se llamaban Ambos Que se llamaba Russell Y que cosa Fue lo que Russell Llevó De Nelson Barber A la Watchtower En 1979 Dos años Después De publicar Este Este Libro Lógicamente Todo este Pensamiento De Daniel 4 Fue copiado Por Charles Russell De Nelson Barber Quien se lo enseñó Y a la vez Nelson Barber Se lo copió De Guillermo Miller Y Guillermo Miller Se lo copió De John Aquila Brown En 1823 Quien ideó Y descubrió Este Concepto De 2520 Años Y el 606 Acá empieza A hablar Pues el tiempo De los gentiles Y nos vamos A la página 83 Que es lo que Les interesa En este momento Que la acabamos De pasar Vamos a retrocerlo Un poquito más Y vemos Que cosa Dice esta página 83 Se llama Gentiles O Gentiles Y dice así Lo podemos ver Acá por ejemplo Y dice Vamos a comenzar A leer Desde acá Donde dice Hens Dice De allí Como tres tiempos Y medio Representan 1270 Años Entonces Siete veces Representan Dos veces Dos veces 1270 O 2520 Años El cautiverio De 70 años Terminó en el primer Año de Cyrus Que fue El 536 A.C. Cristo Ellos por lo tanto Comenzaron 70 años Antes Que equivale Al 606 A.C. De allí Por lo tanto Fue en 606 A.C. Que el reino De Dios Terminó en la tierra La diadema Fue quitada Fue quitada Y toda la tierra Fue dada A los gentiles Dos mil Dos mil quinientos Veinte años Desde entonces O sea Dos mil quinientos Años Desde el 606 A.C. Terminará En 1914 Después de Cristo O cuarenta años A partir de 1874 En que empezó La parucía De Jesús En el cielo Como rey Con todo su poder Y gloria Y estos cuarenta años Durante los cuales Hemos entrado Son un tiempo De gran tribulación Como nunca hubo antes Desde que había Una nación Dice acá Barbro con Russell Y durante estos Cuarenta años Es decir Desde el mil novecientos De cuatro Y cuarenta años más Que nos llevan Años de 1914 Dice que Fueron Serían años De gran tribulación Esos cuarenta años De este Contados a partir De mil novecientos De cuatro Hasta mil novecientos Catorce Serían Años de la gran tribulación Que terminarían En mil novecientos Catorce Con los típulos gentiles Y el armagedón Sigamos leyendo Y durante estos cuarenta años El reino De Dios Debe ser restablecido Pero no en la carne El natural primero Y después El Israel espiritual Deben ser restaurados Los judíos Miren ustedes Deben ser restaurados Los judíos Los reinos Los reinos Gentiles Rotos En pedazos Tirados al piso Y todos los reinos Del mundo Serán El reino De nuestro Señor Jesucristo Y en mil novecientos catorce Viene el momento De juicio Final Bueno ya vieron ustedes Pues Como explica Pues Nelson Barber Con Charles T. Russell Este concepto De Daniel Capítulo cuatro Como hemos visto Pues En mil novecientos Veinte años Y que esto Como el restado De seiscientos seis Nos da El año El año Catorce Que era el tiempo No de la parucía De Jesús Ese resultado Matemático Que daba en mil novecientos catorce No era Un indicativo De que Jesús Iba a venir En su parucía Invisible Sino Era Un indicativo Del fin Del tiempo De los gentiles Para Mil novecientos catorce Y Comienzo De la Magedón Pero para Russell Y Barber Ya Jesús Estaba presente En su parucía Invisible En los cielos Con todo Su poder Y gloria Y su reino Desde mil Ochocientos Setenta Y cuatro Y que los cuarenta Años restantes Que faltaban Para el Víctor catorce Que se llamaban Los cuarenta Años Del tiempo De los gentiles Restante De los cuarenta De los cuarenta Años Iban a ser El periodo De la Grande Tribulación Que ahora Los de Valo Piensa Que todavía Está en el Futuro Pero en esa Época Cuando estaba Russell Con Barber Se pensaba Pues que Esos cuarenta Años Desde 1974 En adelante Eran los cuarenta Años De una Gran Tribulación Que iba a ir A un aumento Y que Esa gran Tribulación Terminaría Junto con El tiempo De los gentiles En el minuto Catorce Y evidentemente Vendría Al Arranjadón Y aparecería Jesús En una nube Del cielo Esa señal De la nube Que la señal De Jesús En una nube Del cielo Y que Todo lo vería Y eso es señal Señor Pues señores No sean No sean pues Dijenos Avestudien un poco Él nos dijo Que en 1914 Iba A hacer Iba a venir Jesús En su parucía Invisible Para Russell Y Barber Ya eso Había empezado En 1874 Que era una parucía Invisible Jesús estaba En los cielos Con un rey Con toda su pregloria Y que esa Estadía temporal En los cielos Como rey Iba a durar Poco tiempo Que eran cuarenta años Desde En 1874 En 1874 Y cuarenta años más Iba a ser De la gran tribulación Jesús Aparecería En una nube En los cielos En 1814 Para hacer armagedón Puesto a que Ya también habría Acabado la gran tribulación Para el 1814 Pero no significó El inicio De la presencia De Jesús En su porción Invisible En 1814 Entonces amigo Quiero que tengan Ustedes bien presente Después que Pastor Russell Jamás enseñó Que El tipo de gentiles Tenía que ver Algo con la segunda Presencia de Jesús Y ya para Lo hacer La presencia de Jesús Había ocurrido En 1874 Y que Esa Tiempo de gentiles Indicaría Pues el fin De los gentiles En la tierra Gobernando La tierra En los gobiernos Que los gobiernos Tienen que ser Todos destruidos Como el vaso Del alfarero Que Jesús Iba a tirarlo Al piso Y le iba a hacer Añigo Y la tierra Pues iba a ser Restaurada En un gobierno De Dios Con Jesús En el reino de Dios Gobernando Las naciones Él El rey Y las naciones Ya no pues Se intervendrían En nada Como gobierno Pero para ellos Tenían que ser Destruidos Los gobiernos Del mundo Pero eso No ha ocurrido Entonces Russell falló Pues en la aplicación De esa Profecia de Nel 4 Con sus cálculos Matemáticos Diciendo que En 1814 Viene el fin del mundo Y es por eso Pues que Russell Quedó Como fue su profeta Y muchos De sus seguidores Lo dejaron Porque para mí En 1814 Esperaban el arreglatamiento Para irse a los cielos Y eso no ocurrió Vanamente De los cielos Que se aferran A esa doctrina De Daniel 4 Para decir Que Ese resultado Matemático De 2520 Años por 607 Indicaban pues Que iba a ser La producida De Jesús En su segunda venida En los cielos Como rey Instralizado como rey En ningún momento No Russell Enseñó eso Que eso Aplicaba para eso Sino que aplicaba Para Que la nación Ya no iban a gobernar La tierra Que Jerusalén Iba a ser restaurada Este Con retorno A los judíos A su tierra Y que Jerusalén Ya no iba a ser Besoteada Para las naciones Y que Va a traer A Jesús A gobernar En su Reino terrenal Restaurado En un paraíso Eso tenemos que Otra vez Bien claro La La profecía En el 4 Con esos cálculos De 2520 años Que fue un pirateaje Pues de los aventistas No ha servido Para nada Y ahora No sirve para nada No sé por qué Comienzan a mostrar Ahí como Un indicativo De una profecía Que se cumplió No señores No se cumplió nada Ni vino el tiempo De los gentiles Perdón Ni acabó el tiempo De los gentiles Ni vino el armagedón Anunciado Ni Jesús retornó Forma visible Para hacer el juicio Ni acabaron De la gran tribulación Como se pensaba Que iba Que iba a ser En esos 40 años Desde 1874 Hasta 1814 Y hace 40 años De la gran tribulación Tampoco fue eso Entonces fue un desastre Olvídense de estar emocionando Eso de Daniel 4 Porque la Watchtower Con Russell No lo aplicó Para la parucía de Jesús Para el año 14 Nunca Y menos aún Para decir Que empezaron Las señales De los últimos días Para el armagedón Es un absurdo Es una estupidez Una ilucidez Fíjense ustedes Ahora quiero mostrarles Este libro de acá Que se llama The Time is at hand El tiempo Se ha acercado Y este libro Si no me equivoco Este Fue escrito En mil Mil ochocientos Ochenta y seis Si mal no Me equivoco Esto fue Si pues Y fíjense ustedes No Yo quisiera leerles acá Ustedes Queridos amigos Por favor Yo quisiera que ustedes Me acompañen A leer Y quiero que ustedes Me acompañen Para leer La página Setenta y siete De este libro Por favor En la página En la página setenta y seis De este libro El tiempo se ha acercado Podemos leer Lo siguiente Amigos Veamos Veamos que cosas Enseñaba el pastor Russell Con respecto Al año Desde 1914 Y el fin Del tiempo De los gentiles Que venían Que resultaban De esta Fórmula De los dos mil Quinientos Veinte años Y de seis Cientos Seis Antes de Cristo Tomado Tomado de Daniel Capítulo cuatro Y se lee así En esta página setenta y seis Lo siguiente En este capítulo Presentamos pruebas De la Biblia Que demuestran Que el final Pleno De los tiempos De los gentiles Es decir El final completo De su ocupación Dominante Será alcanzado En el año 1914 Después de Cristo Y aquella fecha Se verá La desintegración De todos los gobiernos De todos los hombres imperfectos Y esto será observado Como Un hecho Totalmente Establecido Y firmemente Demostrado En las escrituras Y continúa diciendo Y todo esto Demostrará Todo esto demostrará En primer lugar Que la fecha De reino de Dios Para el cual Nuestro Señor Nos enseñó a rezar Diciendo Vénganos Tu reino Donde Jesús Comenzará a asumir El control Y poco tiempo después Será firmemente Establecido El reino de la tierra En las ruinas De las instituciones Presentes Eso se suponía Que ocurriría En 1914 Con el fin Del tiempo De los gentiles Para el 1814 En segundo lugar Demostrará Que el cuyo derecho Estará presente Para tomar así El dominio Como El nuevo gobernante De la tierra Y no solo eso Sino También demostrará Que él Estará presente Durante Un periodo considerable Antes De Aquella Fecha Porque el derrocamiento De estos gobiernos De los gentiles Será causado Por el lanzamiento De ellos Para que se hagan trizas Como la vasija De un alfarero Salmo 2.9 Y revelación 2 Y continúa diciendo Y estableciendo en su lugar Su propio gobierno justo En tercer lugar El cuerpo de Cristo Será glorificado Con la cabeza Porque cada miembro Debe reinar Con Cristo Siendo un heredero Conjunto Con el reino Y esto no puede Realizarse Sin cada miembro Completos En cuarto lugar Dice este Página 77 Demostrará Que A partir de allí En adelante Jerusalén Ya no será pisoteada Por las naciones O los gentiles Pero renacerá Del polvo De la desaprobación Divina Para honrar A Jehová Porque los tiempos De los gentiles Serán completados Es decir Dios los estará Nuevamente Con su pueblo Cuando acabe Su ceguera Temporal Y los renacerá Del polvo Dice acá Finalmente En quinto lugar Demostrará Que Por aquella Fecha En el sermiento 14 O más pronto La ceguera De Israel Comenzará A ser quitada Porque su ceguera En parte Debía seguir Solo Hasta que la plenitud De los gentiles Haya Ocurrido O venido En Romanos 11 25 O en otras palabras Hasta que el número De los escogidos De entre los gentiles Se agrupen Como miembros Del cuerpo De Cristo Y esto fue pues Lo que enseñaba El Pastor Razo En este libro Venga Y esto es lo que Nos enseñaba pues El Pastor Razo En la página 76 De este libro El tiempo se ha acercado Bueno ya lo vieron pues ¿Qué cosa fue Lo que Escribió el Pastor Razo En este tomo De acá El tiempo se ha acercado Dio pues Una explicación Que el tiempo de los gentiles Indicaba pues Indiscutiblemente Que el Indicaba Según él decía Que el tiempo de los gentiles Sería el fin De la dominación De las naciones De los gobiernos De las naciones En la tierra Y que eso Se llegaría a concluir En el año De 1914 Me hemos visto Claramente acá Y ahí también dijo Que eso indicaría Que el año 14 Sería la fecha En la cual El reino de Dios Que tanto pedimos En la oración Véronos tu reino Iba a ser Establecido en el año 14 Y no ocurrió así Jesús no vino Para ser al Mercedón Y estableció su reino Tanto es así Que sus discípulos Lo abandonaron A Russell Y pues dijo No, no Me he equivocado Por un año Por el año 0 Y lo pasó en el año 115 Tampoco pasó nada Pues entonces Bueno Lo único que le quedó A Paul Russell Fue morir en 1916 Y no ver el desastre Que le venía Por delante Y esta cosa Que indicó Russell Pues acá Acá lo dice Como punto tercero En el página 77 Que hemos ya leído Es pues que Eso indicaría Pues que Los judíos Retornarían a su tierra Israel Querían el sionismo Que iban a tomar su tierra Y que El fin del tiempo Argentines También significaba Que lo que Israel ya no iba a ser Pisoteada por las naciones Y vimos que eso Todavía no se ha cumplido En absoluto Y Israel estaba En un momento Ocupada por Diferentes tipos de religiones Están católicos Están los Los árabes Los musulmanes Y qué sé yo Y otros grupos más Religiosos Que Que están Están Ocupando Y pisoteando Israel Entonces El fin del pisoteo De las naciones De Israel No No se ha cumplido Eso Y los gobiernos De las naciones En el mundo Todavía siguen Gobernando el mundo Y eso tiene que acabar Pues Se acaban Todos los gobiernos Del mundo De las naciones De los gentiles Y entra Jesús Con su reino mundial Restaurado El paraíso eterno En la tierra Con él Como rey El reino davídico Restaurado Y termina En la interrupción De los reyes De Sedequías Con Jesús Tomando Su trono Sentándose En su trono davídico Y ya se acaba Puesto ese periodo Largo Que Paraguas Estaba en los 2520 años Que duraría ese tiempo Ese lapso De interrupción Del trono De jajado libre Por Sedequías Dicen que la diadema Fue dejada Entonces amigos Eso Nada es ocurrido Entonces Este cálculo De los De 2520 años En el 4 No se fijó nada No probó nada Todo fue un desastre No vino Timbros Gentiles No vino El Armagedón No cavó La gran tribulación De esos 40 años Desde 1874 Al 1914 Todo Fue una farsa Pero la voy a extraer Trata de pasar Gato por liebre Pues Tratar de usar No hay que rescatar Ese Daniel 4 Para sostener El minuto 14 Como la policía de Jesús Y en vez está Pues está calculado Que la policía de Jesús Tenía que ser así Porque está en Daniel 4 Pero eso no fue Lo que enseñó Razo Razo se dijo Que la policía de Jesús Había ocurrido En 1874 Y que esto De Daniel 4 Era para otra cosa Era para Para definir El tiempo de los gentiles Que iba a acabar Iba a acabar Los reinos Los gobiernos Gentiles En la tierra Que se iba a restaurar El reino Davídico Con el reino de Cristo En la tierra Un pariso restaurado Que Jesús iba a estar Sentado en el trono Davídico Para hacer La conexión Con Con El trono vacante Que José de Quías Para que la tierra Esté gobernada Otra vez Por lo que siempre Debió ser Por esa sucesión Del reino Davídico Entonces Todo ese periodo Del abso libre En el cual estaban Las naciones Gobernando Las tierras Van a ir a terminar No terminó Por eso jamás dijo Que esa profecía En el 4 Está referida A la parusia Invisible Que la voy a estar Ahora Que había ocurrido En el 114 Y vimos que eso También lo están descartando Como esto De estén alerta Manténgase alerta Diciendo que ahora En la venida de Jesús Que es esa señal Que está en el futuro Está predicho Pues en el 24-3 Cuando Jesús le preguntaba Dile al Señor En la cual la señal De su una venida Y la señal Del fin del sistema de cosas O sea La señora La señora Está descartando Ya en el 114 Porque obviamente No saben Cómo explicar Que eso haya ocurrido En el 114 Cuando la gran tribulación Está para el futuro Entonces Señoras Dejen de estar Peliéndose Que el 607 Que el año 0 Que el año 1 Más el menos 0 Porque no sirve Para nada Esa profecía No indica Nada Si alguien Me viene a decir a mí Que ese Ese texto de Daniel 4 Estaba referido A la presencia De Jesús Que está ahí Profetizado en eso De Daniel 4 Que iba a ocurrir La presencia De Jesús En su profecía Invisible Con todo el poder Y gloria En el 114 Es una mentira Porque eso no fue Lo que el Señor Lo hace Para esa profecía De Daniel 4 Era para Fijar la fecha Del fin del mundo Con Jesús Viniendo Visiblemente A la tierra Haciendo el juicio Dejando esa etapa Temporal De su producir Visible En 1874 Que duraría 40 años Que era la gran tribulación Y Jesús Tenía que Dejar esa etapa De invisibilidad Temporal Como reino Cero Para venir a hacer Armagradón 14 Eso que se lo hace Pero no que Eso indicaba La producida De Jesús En 1874 No La producida Ya había ocurrido En 1874 Sino que Iba a venir a hacer El juicio Él estaba observando Los cielos Desde los cielos Todo Los 40 años Que iba a hacer La gran tribulación Y Jesús Estaba en los cielos Observando Y venir Después de la gran tribulación A hacer el juicio En la tierra En una nube Y que todo Con lo tenía que ver Y que eso Significaría Que la reguera De los judíos También iría a culminar Al ver a Jesús Por eso tenía que ser visible Y tenía que terminar También En pisoteo De las naciones A Israel Pero eso no ocurrió Todavía Israel siguió pisoteado Para las naciones Seguimos siendo Gobernados A el mundo Por las naciones O de los gentiles Entonces Todavía Jesús No venía a tirar El vaso De los alfareros Y hacer los añicos Y eso tiene que ser Del futuro Después de la gran tribulación En 1914 Viene Y ya Pero se ha aguastado La cual es lo que te digo Y ese año En 1914 Tiene que tirar Al tacho de basura Y ya Lo estoy volviendo yo Porque hasta En 1979 En las tareas En 1979 Ya demostré Que la señora Agustada Justificó La policía De Jesús En 1914 En base A lo que Jesús Le preguntaron En Mateo 24.3 De que eso Se cumplió En 1914 Con su policía Y ahora resulta Que en la tarde Del 15 De octubre De 2011 De la tarde De estudio Están diciendo Que estemos alerta En base A ese texto De Mateo 24.3 Otra vez Nuevamente Pero otra vez Para el futuro Después de la gran tribulación Que nos están esperando Eso indica Pues a descartar El año 14 Con el cumplimiento De la pregunta Que le hicieron a Jesús Tiene al Señor Cuando se le da La señal de tu segunda venida Y le definen De este sistema de cosas Y el Señor Agustada dijo Que eso ocurre En el año 14 Que el suspiro En el año 14 Cumplimiento De la pregunta De la pregunta De la decisión A Jesús En Mateo 24.3 Y por qué No vino De la Roma Arredón Porque era Tiene que Tiene que cosa Es la señal De tu segunda venida Y el fin De este sistema De cosas Son dos cosas Que tenían que ocurrir Su venida Y la Roma Arredón Pero el Señor Agustada Sustiene Que en el año 14 Vino Jesús Pero tenemos Casi 100 años Que supuestamente Vino Jesús En su producción En el año 14 Y 100 años Que no va a ser Armagedón La señora Es una religión Totalmente Que está Patas arriba Que indica Que Jesús Y Jehová Están lejos De esta organización Porque si son Tienen como Vienes a Jehová De Jesucristo Realmente Padre mía Cualquiera Cualquiera Se convierte En ateos Señores Cualquiera Bueno amigos Esto quería decirles Ustedes Dejen de estar Cotorreando Y tratando De defender Esta doctrina De Daniel 4 Que hay que tirar A la basura No sirve Para nada No demuestra Nada Ni prueba Nada Para la doctrina Wattower Fácilmente Yo puedo Desmantelar Eso En el año 14 Que empezó Y a los señales De los últimos días Desde el año 14 Y que De esa fecha En el año 14 Hace la presencia De Jesús Tomándose De Daniel 4 Cuando eso No enseñó Que se explicaba eso Por favor Hombre Dejen de estar Escribando tonterías Investigen Que cosa Se explicó Eso De Daniel 4 De los 1520 años Y 607 Con Con Barbo Totalmente Otra cosa Por favor Ay Dios mío Eso no estudia Muchas gracias amigos Por escucharme